Hola, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente, juntos para seguir trabajando y esta vez con el área de comunicación. La actividad del día de hoy lleva por título Leemos sobre las consecuencias de nuestras decisiones. En esta actividad vamos a aprender lo siguiente. Presta atención, vamos a leer un texto y reflexionar sobre la toma de decisiones y cómo éstas tienen consecuencias en la vida personal y familiar. Para poder aprender y lograr ese propósito debemos de realizar lo siguiente. Primero, explicar de qué trata principalmente el texto que vamos a leer. Luego, ubicar información en el texto escrito sobre las causas y consecuencias de la toma de decisiones y finalmente opinar sobre algunas ideas del texto. Comprendido todo esto, es momento de empezar. Para iniciar, quiero que recuerdes la actividad de ayer, especialmente la familia Estrada. ¿La recuerdas? Después de que hemos conocido el caso de la familia Estrada, en el cual hemos visto cómo sus integrantes toman decisiones y las consecuencias que éstas traen, el día de hoy vamos a leer un texto. Observemos detenidamente el texto que vamos a leer para así empezar con nuestra actividad. Antes de leerlo, fijémonos bien en las características que éste tiene. Miremos sus imágenes. ¿Qué podemos apreciar? Podemos ver aquí a un niño. Al parecer está despertando. Este personaje podría ser su mamá. Y aquí también vemos al personaje que puede ser su mamá. Con el niño no están conversando. ¿Cuál será el título? ¿Qué dirá el título? Nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Tú crees que tiene algo que ver el título con las imágenes? Podría ser, ¿verdad? Bien, chicos. Ahora vamos a responder a estas preguntas. ¿Cómo está organizado el texto? Puedes apreciar que el texto presenta unos cuadros en donde hay unas imágenes. El texto tiene cuadros. Ahí están. ¿Cuántos cuadros tiene? Pues tiene tres cuadros. ¿Y de qué tratará el texto? De un niño y su mamá, podría ser. De un niño que se quedó dormido, quizás. Puedes conversarlo con un miembro de tu familia. ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será el que vamos a leer? ¿Será un cuento, un trabalenguas, quizá una adivinanza? ¿Alguna vez viste este tipo de texto? ¿Sabes cuál es su nombre? También puedes conversar con el miembro de tu familia que te acompaña en tu aprendizaje. Muy bien, chicos. ¿Quieren saber qué tipo de texto es el que vamos a leer? ¿Sí? Bien. El texto que vamos a leer es una historieta. Este texto está organizado con una secuencia de viñetas que cuenta una historia mediante imágenes y textos breves que aparecen encerrados en unos globos. Como puedes apreciar, estos son los globos, ¿no? Estos recuadros son llamados viñetas. Por esto se caracteriza una historieta. Ahora es momento de leer una historieta. Y para esto tenemos que tener en cuenta los siguientes. Muy importante. Primero, ubicar la viñeta, la primera viñeta. Luego, identificar la secuencia de las viñetas. Vas a fijarte si tienen números. Por ejemplo, aquí dice uno, dos, tres. ¿No es cierto? Los números nos van a ayudar a poder identificar la secuencia. Saber qué leemos primero, qué leemos después y qué leemos luego. También ten en cuenta leer los globos de izquierda a derecha, siguiendo el orden de las viñetas. No nos olvidemos de estos detalles. Pues bien, es momento de leer. Recuerden que debemos de empezar de izquierda a derecha. Comenzaremos leyendo el título. Por ejemplo, nuestras decisiones tienen consecuencias. Por la mañana. Hoy me quedé más tiempo en la cama. Y luego veré dibujos. Ya al mediodía. Camilo, ¿aún en la cama? Cuando te quedas hasta tarde en la cama, ya no tienes tiempo de hacer las tareas y eso me molesta. Y ya por la noche, ¿qué te parece si nos organizamos mejor? Hagamos un horario. Sí, mamá. Tienes razón. Ya terminamos de escuchar la historia de Camilo y su mamá. Ahora contesta. ¿De qué trata el texto? El texto trata de Camilo y su mamá. ¿Qué hizo Camilo? Camilo decidió quedarse en la cama. ¿Cómo se puso su mamá? Su mamá se enojó muchísimo porque Camilo estaba descuidando sus tareas. Según el texto, vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué se molestó la mamá de Camilo? ¿Qué habrá ocurrido que la haga enfadar mucho? Y también podríamos responder ¿Qué significa la expresión? Tus acciones tienen consecuencias. ¿Vas a dialogar y conversar con un miembro de tu familia? Conversa sobre las respuestas a estas preguntas. ¿Ya conversaste? Bien. Entonces, ahora todos juntos vamos a responder ¿Por qué se molestó la mamá de Camilo? Para contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es identificar en el texto la viñeta donde está molesta la mamá de Camilo. ¿Ya la tienes identificada? Vamos a señalarla. ¿Cuál es? Bien. Es la segunda viñeta. Ahí podemos apreciar cuando la mamá se enoja con él porque le dice ¿Aún estás en la cama? ¿Verdad? Y le reclama y le dice que se queda dormido hasta tarde y no tiene tiempo de hacer sus tareas. Bien. Ahora busquemos otra pista más que nos ayude a complementar esta información. ¿Qué viñeta podría ser? Bien. La viñeta número uno. ¿Por qué crees que la mamá de Camilo está molesta? Fíjate que ha hecho Camilo. Observa la viñeta número uno. ¡Perfecto! Lo hiciste. Es que Camilo se quedó más tiempo en la cama. Listo. De esta manera ya podemos contestar a la pregunta ¿Por qué se molestó la mamá de Camilo? Nos podemos dar cuenta que la viñeta número dos y la viñeta número uno tienen mucha relación. La mamá está molesta con Camilo porque él se quedó más tiempo en la cama. Ahora sí podemos contestar a la pregunta La mamá se molestó porque Camilo decidió quedarse más tiempo en la cama y no cumplió con sus tareas. Perfecto chicos ¡Buen trabajo! Ahora regresemos nuevamente al texto y vamos a leerlo para poder responder a estas preguntas. Vamos a completar el cuadro. La primera pregunta es ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué nos habla el texto chicos? Correcto. El texto trata de las consecuencias de las decisiones en este caso las consecuencias a las decisiones que tomó Camilo. ¿Para qué fue escrito el texto? ¿Por qué crees que lo escribieron? Para poder contarnos una historia. Correcto chicos. Ahora vas a observar los números en las viñetas de la historieta uno, dos y tres y contestar a la pregunta ¿Para qué crees que colocaron los números en el texto? Esto lo vas a hacer tú en compañía de un adulto. Y responder también la segunda pregunta ¿Crees que será importante pensar antes de tomar las decisiones? ¿Por qué crees que es así? Lo vas a explicar. Bien. Si necesitas regresar al texto para poder contestar las preguntas del recuadro lo puedes hacer. Vuelve al texto léelo nuevamente y contesta las preguntas. Después de completar el cuadro vamos a escribir el nombre del niño de la historieta y también otros nombres que empiecen como Camilo. Pueden ser nombres de lugares, nombres de animales o de personas. Por ejemplo campo, Camila, caracol y otros animales u objetos que tú conozcas. y si tienes alguna dificultad en escribir estos nombres no te preocupes puedes utilizar tus letras móviles para formar los nombres que tú desees. Solamente debes de pedirle a un miembro de tu familia que te brinde las letras móviles exactas de cada palabra y así lo vas a lograr. Ahora, terminada esta actividad llegó el momento de evaluar nuestros aprendizajes con ayuda de un familiar evalúa cómo te fue el día de hoy. Lo habrás logrado, lo estás intentando o necesitas apoyo. Lee los criterios y marca con una X o un X la alternativa según el aprendizaje que has tenido. Bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar en una próxima actividad. Envíame tus evidencias y cuídate mucho. Chau chau.